¿Qué tal familia Mascoriente? El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo estral de estos gatitos, estos felinos. Bienvenidos. Bueno familia y como se los dijimos en el intro, hola Cami. ¿Cómo estás? Hoy les vamos a hablar en primer capítulo de los gatos. Como sabemos este canal ha estado un poco más dedicado a los caninos, a esos hermosos cachorritos, pero hoy con mi hermano Camilo, el jefe de médicos veterinarios de este hermoso criadero, vamos a tocarles un poquito el tema de los gatos. Y vamos a empezar con la gestación, como se los dijimos. ¿Cuándo empiezan los felinos a ser aptamente reproductivos? Para que hagamos de pronto un paréntesis entre perros y gatos, ya que este canal se ha dedicado más a los perros. Por ejemplo, hablamos en el capítulo de la gestación canina, que incluso se los vamos a dejar aquí arriba, que los caninos empiezan más o menos desde los 10 meses. Las hembras pues como tal, que es el tema que vamos a atacar acá. Dentro de los felinos, ¿cuál es ese lapso o en qué época empieza la gata a ser hábil para reproducir? Bueno, hay que tener presente que son estacionarias, ¿cierto? Al igual que las yeguas, las cabras, dependen de la cantidad de luz que tenga, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia no lo vemos tanto porque no es tan marcado, pero por ejemplo en países que si son muy marcadas las estaciones, podemos identificar que las gatas inician su ciclo reproductivo a partir de la primavera hasta el otoño. Mientras que en invierno, como las noches son más largas y los días son más fríos, las gatas tienden a hacer un reposo, ¿cierto? Hay que tener presente que las gatas es muy diferente a las perras, ¿cierto? Porque ellas nos van a estar mostrando ciertas señales donde nosotros somos los que tenemos que identificar que realmente nuestra gata está en celo. Hay que tener presente también, y es algo muy curioso, y es que por lo general las razas de pelo corto entran más rápido en celo que las razas de pelo largo, como el persa o como el mencun, por así decirlo, y este periodo aproximadamente va de seis meses a nueve meses. Entonces tenemos dentro de los seis meses, siete meses aproximadamente, las razas como el siamés, el ruso azul, o las razas que son específicamente de pelo corto, y ya las razas como el persa o el mencun ya los tenemos de ocho a nueve meses. Claro, y me dijiste que son estacionales, pero solo los felinos, los caninos sí no tienen ese comportamiento. Sí, los caninos no tienen ese comportamiento. O sea que cuando empieza el otoño sería ya como el último ciclo de ese año dentro de los felinos. Sí, más adelante les voy a explicar como las cuatro fases que tiene la ovulación como tal y todo el ciclo estral de la hembra, pues de la gata, y ahí les voy a explicar bien cómo es que se llama y cómo se produce ese tipo de reposo que les estoy mencionando. Entendido. Cami, y otra pregunta entonces que se nos puede generar es, ya que las gatas presentan este tipo de ciclo, digamos lo más acelerado, también es pertinente, como se hace en los caninos, dejar pasar ese primer celo, dejar que la hembra se termine de desarrollar y se termine de preparar su vientre para una nueva camada. Sí, hay que tener presente que al igual que en las perras o en los humanos, por ejemplo, cuando a la preadolescente le llega su primer ciclo, pues no es viable para la reproducción, ¿cierto? Claro. Porque todavía su sistema reproductivo está muy inmaduro. Lo ideal es que la gata ya entre a un periodo de madurez, lo ideal sería esperar siquiera hasta el año, año y dos meses aproximadamente, para que empiece su vida reproductiva. Excelente. Cami, y otra pregunta, ya que los ciclos son por temporalidades, no son unos tiempos precisos, o bueno, no tan precisos, más medidos como en los caninos, que entra en celo cada cierta temporalidad. ¿En los gatos se presenta esto? ¿O cada gata puede presentar una diferente propagación de hormonas y no sé qué, que la haga más presta para una preñez? No, claro que sí. De hecho, las gatas tienen su ciclo mucho más rápido que las perras. Recuerda que en el video anterior estuvimos hablando que las perras tenían un periodo de cuatro a seis meses aproximadamente. Las gatas van a ser mucho más rápido, dando pues como un estándar aproximado de 20 días. Entonces, mira que la reproducción en las gatas realmente es mucho más rápida que en las perras. Perfecto. Y ahora, pasando ya del tema de identificar que nuestra hembra esté en celo, ¿qué señales nos puede dar una gatica? Ahorita me estabas diciendo que maullan más de lo normal, que se vuelven incluso hasta súper intensas, maullan todo el día y toda la noche. ¿Qué otras cosas nos puede enseñar una gatica para que nosotros digamos uy, mira, está en calor, está en celo? Sí, realmente es poco perceptible. Por ejemplo, si tú no convives mucho con tu gata, te va a pasar por inapercibido, ¿cierto? Pero hay que tener presente que el más fijo es el maullido, lo que te comentaba, maullan demasiado. Entonces, empiezan ese maullido todo el día, toda la noche y posteriormente va a entrar a una etapa donde va a ser demasiado cariñosa. Entonces, siempre va a buscar que la mimes, va a estar marcando todo, inclusive hasta el piso. Entonces, vas a ver que va a dar vueltas en el piso, siendo como más tierna, como, hey, ven, acaríciame, ¿cierto? Cuando nos pasa por los pies. Exactamente. Entonces, esa conducta se va a ver mucho más marcada. Esas son pues como las más visibles, pero también hay unas evidencias que se pueden observar. Digamos, la vulva sí se convierte un poco más grande, no tanto como en las perras, y va a haber un flujo vaginal, pero va a ser muy poco. Por este flujo vaginal, vamos a ver también que se va a estar lamiendo mucho la vulva como tal para hacer la limpieza de este producto que se está produciendo debido al estro. Entiendo. Y luego de que, bueno, sabemos que nuestra hembra está en celo, ya está en los días, ¿cuál es ese lapso, cuál es ese tiempo óptimo de mayor ovulación que tienen, por decir algo, las gatas en el que se podría hacer mucho más efectiva el salto como tal? Bueno, hay que tener presente que es que las gatas tienen una ovulación inducida. O sea, ellas no ovulan naturalmente así como las perras o como el ser humano, sino que tiene que existir la penetración y la estimulación del macho. Acá les voy a dar una imagen sobre el pene del macho. Esos punticos o esas agujitas que ven por ahí se llaman espículas y realmente al retirar el macho el pene rasga, por así decirlo, la vulva o el útero y esto es lo que va a inducir realmente a la ovulación de la hembra. Entonces es fundamental que siempre sea monta natural. O sea que inseminaciones descartadas en los gatos. Sí, completamente. Ya que pues la pajilla que se usa no le va a generar ese dolor para poder ovular. Exactamente. Por ejemplo, en las perras, como ovulan naturalmente y tienen unos periodos de ovulación, podemos utilizar muy fácilmente la inseminación. Claro. Entonces se hace la recolecta del semen del macho y posteriormente pues se le induce a la hembra. En los felinos no pasa esto porque pues primero es súper difícil, el pene del macho es muy pequeño como para estimularlo y lograr pues la eyaculación y por otro lado la hembra requiere ese estímulo. Entonces realmente la inseminación en las gatas no es viable. Perfecto. Entonces ya siguiendo con todo este proceso vamos en el punto en el que se hace el salto como tal. Luego de que este proceso sea exitoso como o más o menos a qué tiempo podríamos decir nosotros a ojo porque pues podría con una ecografía ser más sencillo pero más o menos en los cachorros se ve más o menos al mes que empiezan a crecer sus ures, que es más gordita. ¿Cuánto tiempo tarda la gestación de una camada de gatitos en el vientre de la mamá? Bueno, realmente es muy parecida a la de la hembra oscila entre los dos meses, ¿cierto? Ah, veía. Habrán unas razas o algunas hembras que se demoren uno o máximo dos días más o máximo dos días menos pero eso ya va a depender del individuo. Y en esto también habrá la diferencia que nos dijiste ahorita de pelo largo y pelo corto. ¿Habrá alguna diferencia? Pues realmente no se han estipulado pues como estudios que identifiquen que no, el pelo largo se demora dos días más o dos días menos. No, todavía no se ha llegado pues como hasta ese punto sin embargo sí va a depender pues como de la madre como tal, del individuo y obviamente de que los fetos generen ese estrés fetal para poder inducir al parto. Bueno, ya que tocaste el tema del parto ¿Existen gatos que tengan que ser por cesárea? ¿O todas las razas de gatos son parto natural? Por lo general no se complican pero al igual que en cualquier mamífero se puede complicar el parto, ¿cierto? Porque va a depender de la postura que tenga el feto como tal en el momento del nacimiento. Exactamente. Entonces, si un gato viene mal posicionado si un gato viene de pronto con alguna enfermedad porque también se pueden presentar algunas enfermedades que se generan dentro del útero ahí es donde vamos a tener que necesitar la ayuda de un médico veterinario para realizarle la cesárea. Excelente. Te lo dije, más que todo es por los bulldog francés. En este caso un bulldog francés sí o sí tiene que ser por cesárea, ¿cierto? Sí, o sea, realmente no es que lo necesite al 100%, pero es mejor para prevenir que lamentar, ¿cierto? Entonces, por eso es que siempre si estás criando bulldog lo ideal es que programes tu cirugía con tus ecografías y tengas todo bien estipulado para en el momento llevarlo al médico veterinario y que le realicen la cesárea. Muy bien, Cami, entonces aquí seguimos con este tema tan interesante y antes de continuar con las fases que nos mencionaste esos cuatro ciclos que tienen los gaticos tú que estás viendo este video no olvides suscribirte a este canal recuerda que todo este contenido es completamente gratis para que entiendas todo lo que puede traer una mascotica tanto como responsabilidades como deberes y para que te enteres de parte de profesionales es todo lo que tiene que ver con la crianza entonces, Cami, ¿cuáles son esos cuatro puntos que nos tocaste al principio del video? Bueno, hay que tener presente que se divide en cuatro fases todo el ciclo estral, ¿cierto? Entonces tenemos inicialmente que es el proestro pasa desapercibido porque realmente es muy poco periodo de tiempo desde 24 horas a 3 días y es donde realmente los estrógenos empiezan a subir en la sangre de la gata y ahí es donde empezamos a ver cambios de actitudes frente a ello Ahí es donde podría empezar a maullar a hacer más tierna, todo lo que dijimos, correcto Entonces posteriormente sigue el estro como tal ya este estro se compone de 6 a 10 días aproximadamente y es donde ya alcanza el pico máximo de estrógenos en la sangre entonces lo que va a hacer es que durante este periodo de 6 a 10 días ya va a recibir el macho en el proestro no lo recibe pero en el estro sí ya va a recibir el macho para que hagan la copula como tal y poder pues engendrar como tal los gatitos Ahí vamos en el día 10 Exactamente Correcto Posterior a esto hay una etapa que se llama el interestro Este interestro lo que básicamente se define como el periodo de transición entre estro y estro y es alrededor de 7 a 14 días Entonces si entendemos bien podemos identificar que la gata entra en un ciclo digamos hoy termina en los 10 días del estro y en 7 a 14 días podemos estar introduciéndonos nuevamente a otro nuevo estro Entonces mira que son muy precoces a la hora de la reproducción mucho más que la hembra ya que la hembra sí tenemos que esperar un periodo de 4 a 6 meses aproximadamente ¿Cierto? Y posteriormente entonces ya tenemos el anestro que es el periodo de reposo que les comentaba al principio Este anestro se compone más o menos entre 50 a 90 días Como te comentaba se ve específicamente en los países que tienen las condiciones climáticas o estos cambios climáticos donde tienen todas estas temporadas de invierno y de lluvias donde se disminuye la luz solar Entonces entran en el periodo de anestro que es de reposo y vuelve y empiezan la primavera con el proestro y se repite todo el ciclo hasta otoño Perfecto Y en otoño como lo dijiste entra en el cese pues como de su actividad hormonal Exactamente Perfecto Cami y entonces luego de que pasa este proceso sabemos que nuestra hembra está preñada el parto se da ¿Cuánto tiempo debería o cuánto tiempo es el recomendable para que las familias que ven este video reciban ya su gatito? Sabemos pues que dentro de los cachorros un plazo óptimo sería entre los 45 y 50 días hasta los 60, 65 con su esquema de vacunas al día ¿Cómo se entregaría un gatito y más o menos de qué edad? Bueno, el gato alrededor de dos meses y medio ya está óptimo para ingresar pues a una nueva vivienda a un nuevo hogar debido a que la madre a partir de los dos meses ya los empieza a rechazar y ya sería pues como una conducta de enseñanza para los gatitos como tal o sea ya no es un periodo de lactancia y que requieran 100% a la madre sino que ya sería el periodo de venga yo le enseño a hacer esto venga que es que usted se tiene que comportar así pero el ideal para los gatos sería la entrega a los tres meses ya que ha completado alrededor de unos 20 días de entrenamiento pues como con su madre por así decirlo ¿Y en esos tres meses qué vacunas debería de recibir o qué desparasitantes debería de recibir un felino? Bueno mira realmente la vacunación puede iniciar desde los dos meses y medio lo recomendable sería desde los tres O sea se entregaría con una vacuna Exactamente con una vacuna que sería la triple felina inclusive tenemos un videito de vacunas acá arriba se los vamos a dejar para que puedan observar cómo es el ciclo de vacunación de los gatos Bueno y hablamos ya de las vacunas ¿Qué desparasitaciones podría tener? porque me imagino que ya debería de tener alguna Sí, realmente aquí ya es muy consecuente con lo que es los caninos entonces sí podemos empezar la desparasitación a partir de los 15 días y como siempre se lo he repetido 15 días hasta los tres meses de ahí mes hasta los seis cada tres hasta el año y a partir de ahí dependiendo de dónde viva cada cuatro a seis meses Igual familia si les queda alguna duda sobre las desparasitaciones Cami tiene aquí un video arriba que se los vamos a dejar para que vayan y se enteren de este procedimiento tan esencial para nuestras mascotas Bueno Cami yo creo que nos podemos despedir de pronto como siempre la más calurosa invitación mi hermano está disponible todo el equipo de Mascoriente para resolver todas las dudas que a ustedes se les generen y ya saben en la caja de comentarios con el mayor de los gustos y ya saben que Más que Mascotas son familia Dios los bendiga